Este es un resumen de las noticias con mayor relevancia acontecidas en la ciudad de la entrada a Gopan y alrededores. Iniciamos. De milagro se salvó una pareja que se conducía a bordo de un vehículo tipo pick-up doble cabina al sufrir percance vial tipo colisión contra un pesado camión de carga tras impactar uno detrás del otro, terminando el pick-up debajo del camión en la calzada de la carretera. Dicho percance vial se registró en la carretera internacional CA4, sector conocido como las Curvas de la Culebra, en la comunidad de Chiquila, municipio de Macuelizo, Santa Bárbara. Según relatos del chofer del camión, el pick-up intentó rebasarles, pero su conductor no calculó bien la distancia entre ambos, por lo que al colocarse frente al camión, este impactó a un costado de la paila del pick-up, llevándoselo por delante, provocando que el chofer del camión perdiese el control total, lo que los llevó a terminar en la calzada de la carretera, quedando el pesado camión sobre el doble cabina. Afortunadamente, los ocupantes de ambos automotores sobrevivieron para contarlo, pero la pareja de esposos ocupantes del pick-up resultaron con traumas y heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que tuvieron que ser enviados y atendidos en una clínica de la zona. Un parque para una vida mejor se estará construyendo en la ciudad de la entrada Copán. Dicho proyecto se desarrollará en las próximas semanas, el cual se ubicará en la colonia Juan Benito Montoya, salida a San Pedro Sula. Claro, el terreno cuenta con las condiciones, ya se había, ya de parte de la institución ya se había hecho una verificación antes y solamente andábamos haciendo ya la visita ya casi final con el alcalde para ponernos de acuerdo a algunos temas y poder empezar el inicio de la construcción del parque. ¿Para cuándo se tendría estipulado o estimado? Solo estamos coordinando ahorita con el señor alcalde ver un tema ahí del terreno, dónde va a estar ubicado el parque, la compactación y nivelación y una vez que eso esté listo se arranca de un solo. Estos son parques para una vida mejor, son parques que están bien acondicionados y bien seccionados con áreas para niños, con áreas para juegos, pero la particularidad de este que también trae una cancha multifuncional. Según vendedores en la vía pública de la entrada Copán, la temporada del café y navideña es la salvación para la economía de quienes dependen de dicho rubro, tras un año bastante difícil debido a las bajas ventas. Gracias a Dios que ya se acerca lo que es la temporada de Navidad y la temporada también del corte de café, que es el rubro que en realidad da lo económico y ahí estamos esperando y controlando lo que es alguna comisión para lo que es la temporada de la época donde ingresa la economía a nuestra ciudad, ya que siempre permanecemos invierno, verano y todo y debemos de respaldar todo eso. A punto de finalizar y ser entregado a los vecinos de barrio Suyapa de la entrada Copán, el proyecto de pavimentación de la calle principal de dicho barrio, siendo este uno de los proyectos más extensos de este tipo en dicha ciudad. La fórmula que ellos están usando es uno, dos, dos, es la mejor fórmula porque prácticamente esta fórmula es de unas de cemento, dos de arena, dos de grava, que tienen una duración de 30 a 40 años y esto son obras de calidad porque son ingenieros que están poniendo también su pecho, su título para que entreguen sus obras. Si una obra es mal hecha, quienes quedan mal son ellos, entonces más bien ellos tienen que cuidar y hacer de lo mejor, de lo mejor que ellos puedan y esto viene garantizable al barrio de una buena obra. El segundo resumen de las noticias más importantes ocurridas en la ciudad de la entrada Copán y lugares aledaños, quien les informó, Gerson Guzmán, para Hable Como Habla, Televisión Digital.